Hola, ¿qué tal? Soy Luigi Lights. Este es un mensaje para toda la peña de Generación Máquina. Este sábado 19 de marzo os espero en MOOC Barcelona. Vamos a estar unos cuantos super DJs para poner música trememunda. Muy buenas familia, soy Maki y os espero este sábado 19 en las sesiones hipnotic de la sala MOOC de Barcelona. ¿Qué son las sesiones hipnotic? Pues las sesiones hipnotic son sesiones de sábado tarde de 6 a 12 de la noche, donde suenan temas maquineros como este. Así que ya sabéis, este sábado os espero. Salud. Hola, soy Ser Chey, de la V3. Un saludo a toda la generación Máquina y el sábado día 19 nos vemos todos en MOOC. Estaremos junto otros grandes compañeros y buenos amigos. nos lo pasaremos pipa. Venga, hasta luego. Muy buenas, soy Villesupra. Quería informar de que el día 19, o sea, este sábado, estaré pinchando la sala MOOC en Barcelona. Será de 91.97 y os esperamos a todos allí porque vamos a liar un pitoste de la hostia. Hola amigos, soy Víctor de LN y bueno, más que nada decir que este sábado va a ser bastante especial ya que vamos a tener la oportunidad de poner música que no suele sonar habitualmente y que creemos que tiene una importancia bastante alta para la historia de la máquina. Entonces, me gustaría que vinierais todos, los que podáis, y disfrutéis pues de unas sesiones diferentes, con unos disc jockeys diferentes, como pueden ser Ser Chey y Luigi, que no es lo que normalmente se suele coger por aquí por la tierra. Entonces, nada, os esperamos en MOOC este sábado, día 19, porque como es el día del padre, lo vamos a pasar padrísimo. ¡Gracias!